Creo que no. No. Ahí está. Mi mamá era el taquero, ¿no? ¿Se va a pedir? No. Tía. ¿Qué son fritos? Uh-huh. ¿La boluda? Tía. ¿Qué me amas? Es ok. Chips on? A ver, ¿qué son los buenos los pasos? ¡Vamos! ¿Qué? 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 O un buen empoder. ¿Qué es lo que se está grabando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que nos está grabando? ¿Qué es lo que nos ha grabando? ¿Qué? Sí, lo que nos ha grabando. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Bernad de gana! ¡Bernad de gana! ¡Gracias! 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 ¡Tacos! ¡Gracias! ¡Gracias! Alright guys, that was cool. This was good on a taco, look at my big brother. Alright guys, I'd be hour for today's vlog, um If you're new to the channel, subscribe And if you keep watching my videos, just keep locking the button And thank you guys so much